Soy el Apache Argentino Soy el Apache Argentino que nunca se fue a flojar Yo también vuelvo enseguida, ¿eh? Estén tranquilos que Doña Laura los va a atender muy bien, con permiso Sí, ya Pero qué bonito Muy simpática Sí, muy interesante ¿Qué le parece, Don Martín? Me parece sencillamente grosero Sí, señor ¿Grosero? Brocaz e inmoral No creo, Don Martín, que debió arriesgarse a traer aquí a su hija y a su hermana Este no es un sitio muy adecuado para ella Por favor, Peláena, diga eso A mí me parece pintoresco A mí también, ¿sí? ¡Oh, interesantísimo, Martín! ¡Renegio, por Dios! Quizá usted no lo sienta, Don Martín Pero esta es la verdadera música del pueblo No tiene artificio ni pretensión Pero habla directamente al corazón Yo sí lo comprendo, Ricardo Y lo siento así, como usted dice Luisa Ya estoy lamentando haberte permitido que vengas No hagas que me arrepienta del todo ¡Qué estancazo, Don Martín! Bien Este es un anisito especial que hago yo Tómenlo Mientras le preparo algo fresquito que van a ver Buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué están, muchachos? Ven, ven Sí, Ricardo Mira, los muchachos tiran un tapés, un tacón, ¿vale? Sí, vamos, Ricardo No me gustaría Un tapón Un tapón Ya Ahora va a escuchar una voz Vámonos Sí, vámonos No podemos hacerle ese desaire Es él, el que nos está desairando a nosotros Pero, papá, ¿qué tiene de malo? Hija, tú no puedes comprender ciertas cosas ¡Vámonos! ¡Vámonos! En un día la milonga Lo arrastró para perderlo Puso corbatita y cuello se emborracho con perno Y hasta el tango arrabalero a la frenchuta bailó Pobreta y tan muchas noches Viendo pado de morfina Atorrado en una esquina Campañado por un botón Y el que antes causaba envidia Ahora daba compasión Hasta que al salir de un baile Después de una sampañada La mina que acompañaba Con un caura se encontró Relucieron los puposos Y el pobre Taita Calló Muy bien, Ricardo Muy bien Pero vos sabés cómo has cantado Como nunca ¿No tenés una idea? Vas a ver Don Martín que está encantado Pero con toda seguridad Qué linda voz tiene Muy bien, Ricardo ¡Luisa! ¡Gracias! 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 Es el momento Ya llegó el patrón ¿Les parece conveniente ahora? ¡Pero es claro! Dale, hombre ¡Le va a gustar! ¡Seguro! No seas sonso En cuanto yo arranque con la orquesta Vos subís ¡Gracias! 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 Dice que te vieron ¡A mí! ¡La otra noche! ¡Dónde! O en el parque japonés Caes a la milonga Que en cuanto empieza Y sos para las minas El variador Sos capaz de bailarte La marselleza La marcha Garibaldi Y el trovador Con un café con leche Y una ensaimada Pasas toda la noche Desde Bacanal Y al volver A tu casa de madrugada Batizó soy un rana Menomenal Garufo ¡Gracias! Pucha que sos divertido Garufo ¡Gracias! Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque dice que te vieron ¡A mí! ¡La otra noche! ¡Dónde! O en el parque japonés Don Eusebio ¿Qué le parece? Esta es la sorpresa de que le hablé Ah, muy bien joven Lo felicito, ¿eh? Gracias Siéntese, ¿quiere tomar algo? Bueno Canta lindo, ¿eh? Vea, vea, vea Esa pebeta como colea Mírele las líneas Y con qué gracia las contonea Vea, vea, vea Cómo se mueve como cimbarea Oiga, diga, vea Cómo marea con su vaivén Usted que zorro viejo Difícil no la vea Le va a cazar un aire Por ver de esa manera Vea, vea, vea Esa pebeta como marea Mire como hamaca Lo que destaca cuando colea Vea, vea, vea No arrugue tanto la cara fea Oiga, diga, vea Cómo enloquece con su vaivén A usted que abrió los ojos Que ya ni parpadean Le va a entrar un antojo De tanto vea, vea Vea, vea, vea Esa pebeta como colea Mirele las líneas Y con qué gracia las contonea Vea, vea, vea Cómo se mueve como cimbarea Oiga, diga, vea Cómo marea con su vaivén ¿Qué te parece si... ¿No te gustaría? ¿Qué cosa? Bailar Pero si yo no sé bailar el tango Ah, es sencillo Yo te enseñaré ¿Ves qué fácil es? Sí, verdaderamente Cómo muestra ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres ir? Yo, sí. Bueno. Salgo un momento y vuelvo enseguida. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Danubio Azul de Strauss. Danubio Azul. A. D. 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 Danubio Azul. La Invitación al Vals de Weber. G. H. Invitación al Vals. El Corazón en un Beso, de Paul Bienverde. No conocí esa música. Es inédita. Buenas tardes, señorita Susana. Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? Hola, Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? Me están para encontrar. ¿Qué hay de nuevo? Bien, precisamente acabo de recibir nuevas músicas de Buenos Aires. Ajá, ¿qué tal, son lindas? Hay una que me parece muy buena. Vamos a ver. Esa. Acá está. Ah, esa. Bueno, vamos a escucharla. Vamos. ¿Está bien? Sí. Yo casi me lo aprendí. No te has perdido el tiempo. Rápido, eh. Mi mocosita, no me dejes que me mata poco a poco tu querer. Mi mocosita, no me dejes morir. Olví al cotorro que no puedo vivir. Si supieras las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Mi mocosita, no seas tan cruel. No me abandones. Quiero verte otra vez. Mi mocosita, no me dejes que me mata poco a poco tu querer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un cantor como vos es lo que le hace falta a nuestra orquesta. Sí. Muy bien. Muy bien. Soy el Apache Argentino, el tipo de bien de una raza. Que deja ver en sus paradas las mentas de su valor. Soy el Apache Argentino, no pido ni doy ventaja, pa' vivir siempre en mi ley. Ocupar por un amor En la milonga saco chispas y las paicas Al mirarme revolotear Yo tallo aunque no lo crean Donde me cuadra estallar Yo sé jugarme cartas bravas Y guapiarle cara a cara a cualquier rival Soy el apache argentino Que nunca se fue a flojar Al pie de un rosa al florido Me hiciste tu juramento Al pie de un rosa al florido Me hiciste tu juramento Pero el rosal se secó Compaderito a la violeta Si te vieras cual malevo Que calor te haría pasar No tenés siquiera un cacho De ese barro chapaleado Por los mozos del lugar El escudo de los guapos No te cuenta entre sus bules Por razones de valer Tus ribetes de compadre Te engrupieron no lo dudes Ya sabrás por qué Compadre Para tu aliado de mi pillo Entre los amigotes que te siguen Sos pa' mí Aunque te duela Compadre sin escuela Retazo de baquer Compadre Cuando quedes viejo y solo Compadre Compadre Y remangesto Retazo Retazo Carro Notarás que nada has hecho Tu barretín desecho Verás Desmorona Adivar No. 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 Yo. No tengo. parezca extraño lo que voy a decir. Pero desde que te conocí, nunca pensé que podría llegar el día en que tendríamos que separarnos. Compréndeme, Susana. No puedo darte mi nombre sin antes saber cuál ha sido mi vida anterior. ¿Por qué te empeñas en correr al encuentro de lo desconocido? Si somos tan felices así. No, Susana. Es necesaria esta separación. Para bien de nosotros. Llévame contigo, Pablo. El corazón me dice que si te vas puede ocurrir algo malo. Yo siento tanto como tú estás separando. Era así. Perdóname un momento, Pablo. Un momento, un momento. Escúchenme. Este champán me lo regalaron hace doce años. ¿A poco de llegar a París? Siempre lo guardé en espera de un gran motivo para brindar con él. Hoy ha llegado esa ocasión. A ti, Pablo, y a los amigos les tengo reservado una sorpresa. Susana. Susana y yo hemos decidido acompañarte en tu viaje. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. El día que yo te vi, recuerdo que te besé. Y lo que entonces sentí, mi linda Juana, no te diré. De amores te requerí. A ti te pareció mal. Mas luego dijiste, sí, sí hay compromiso matrimonial. A mí me pareció mal. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el perones. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Me besaste y te besé y yo no sé qué sentí cuando te dije. Cuando te dije, serrana, mi linda Juana, muero por ti. De amores te requerí. A ti te pareció mal. Mas luego dijiste, sí, sí hay compromiso matrimonial. A mí me pareció mal. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el perones. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Muñeca, muñequita, aquí hablas con Zeta y que con gracia aposta batismiché. Que con tus asfabientos de pantereta sos la milonguerita del masique. Trajeadas de bacanas bailas con corte y por raro es no mismo toma fe y sé. Y que en un autocamba de Sonda Norte paseas como una dama de gran café. Ya, Ricardo. ¡Ricardo! ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo han dicho? Ricardo. Ricardo. ¡Claro, hombre, Ricardo! ¿Qué polo y qué polo? ¡Ricardo Galván, el criollo! ¿Me permite un segundo? Sí, comando. Ya, ya vengo. Adiós. 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 Academia Margonah Adiós. 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 ¡Adiós! Sdañitos,มาgras y corner. Adiós. Ñ translation Recordando el pasado que lo hace padecer Abandonó a su viejita, se quedó desamparada Y loco de pasión, ciego de amor, fue tras su amada Era linda y era hechicera, murió en una feo Se burló de su querer hasta que se cansó y por otro lo dejó Hoy ya sólo abandonó a lo triste de su ser El día santo abrigó Y entre la triste triadla, el lenta infa del corazón Sentió la cruz la sensación de su maldó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!